Vemos con alguna de las mejores jugadas de la Liga Nacional, con este triple. Leo Gutiérrez igualaba a Eduardo Dominé en la Liga Nacional y con los de la noche pasaba al frente. Veíamos el rebote del Licha Razio, así arrancaba la jugada, una de las jugadas más importantes del partido donde Weber ganaba con esa penetración de Lisandro Razio, viniendo por el eje de cancha como trailer. Ahora nos vamos a Bahía Blanca. Gran penetración con rompimiento, arriba, la asistencia, perdón, era accionista de Paraná, la asistencia de Marcos Yaglietti y el doble para el conjunto de Sebastián Esmeditza. Baxley, 2 más 1, arriba, Walter Baxley, la falta, el doble para Quilmes de Mar del Plata, la imagen de Julián Pagura, un ciclista que anoche ganó de local, tremenda, la volcada de Clemente, en el eje de cancha, en el partido televisado, no, este fue el lunes, no fue el televisado, fue frente a Weber, va a ir a básquet. La penetración arriba de Carlos Strong y la volcada espectacular del hombre de ciclista, algunas de las jugadas más destacadas de esta semana en la Liga Nacional de Básquetbol. Weber es una empresa con compromiso social, sensibilidad artística y espíritu deportivo. Weber siempre construyendo junto al deporte y al básquetbol. Bueno, feliz cumpleaños, amigos del deporte, feliz cumpleaños, muchas gracias. ¿42? Sí, de aporte jubilatorio, señor. No, 46. ¿Y vos? 46, está bien, está bien, me mantengo joven de espíritu. ¿Por qué siempre soy el más grande? En la pantalla grande se te ve muy bien, el aplauso para el que debutó en cine también. Gracias, buena semana importante. Buena película, buena película. Un amor en tiempo de selfies. No, hice Taxi Driver, de la remake. Sí, 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 un amor en tiempo de selfies, un éxito. ¿Cuál es tu rol en la película? Un amigo del protagonista, el señor Martín Bossi. Muy bien. Payaso, para varias. Para varias. Siempre estás con los... Sos amigo del que manda siempre. Sí. Qué fácil, qué es lo tuyo. Igual no me estás dando muchos réditos. La verdad que estoy haciendo algo mal, no entiendo qué, pero estoy haciendo algo mal. Pero bueno, si quieren vamos a lo nuestro. Hoy... Bueno, vamos, vámonos. Vengo estrenando. No, no, para no perder tiempo, la gente quiere ver algo de básquet. Sí, tenemos Liga Nacional después. Y algo de cine también. Les digo, hoy vengo con la camisa de Phoenix. No sé si se dieron cuenta que va de naranja. ¿Qué pusiste la naranja? En realidad tengo un casting de mandarinas para después de acá, así que me voy. Si yo me hubiese puesto esta camisa, sería la de Phoenix con alguna cosa negra acá. Pues yo estoy empapado, o sea que el salón que sería sería una camiseta con mancha. Pero por eso me la puse yo. Claro, que bueno, tráfico bastante. ¿Qué tenemos hoy? Se preguntará la gente. Tenemos Space Jam. Para muchos, la mejor película de básquet de todos los tiempos. ¿Y para nosotros? Algunos dicen que es Hoosiers. Ustedes dirán, si quieren vamos a ver un poco las imágenes y después comentamos un poquitito de qué se trata esta película de 1996. La tradicional, Michael Jordan y los Looney Tunes haciendo de las suyas. ¿Qué equipo era ese, los Looney Tunes? Los Looney Tunes era un equipo tremendo, con una alineación inicial increíble. Sí, sí. Creo que es uno de los éxitos de esta película. Tener a los mejores jugadores de la NBA, por un lado, y a los mejores haciendo humor por el otro, que son los Looney Tunes. Ahí lo tenemos, a Bugs Bunny, lo tenemos al Demonio de Tasmania, a Elmer Grunión, Tweety. Y todos los mejores de los Looney Tunes, en realidad están todos acá. Incluso hay un problema, me parece que es reglamentario, porque hay más de 12 jugadores en el banco de suplentes. Hay un problema reglamentario. Sí, hay un problema reglamentario. Era un dream tío, tenerlo en cuenta. La película con mejor taquilla en la historia del cine, referida al básquet. Y ahí vemos a los de la NBA, Maxi Vox, vemos a Larry Johnson, a Pat Ewing, a John Bradley, y a Larry Johnson también. Muchos se preguntan qué hacía John Bradley ahí, porque hay cuatro figuras grandes, hay un libro que dice qué hace John Bradley en esta película, pero la verdad que fue una de las mejores figuras de ese momento. ¿De qué se trata esta película? Básicamente, los Looney Tunes son raptados, ahí vemos más figuras de la NBA, como Vlade Divac, como Del Harris, Larry Bird, Bill Murray, y ahí le vamos al protagonista, a Michael Jordan. La película básicamente es, son raptados los Looney Tunes, lo van a buscar a Michael Jordan porque arreglan para poder ser liberados en el planeta, en montaña Tontolandia, uno de los grandes nombres de esta película. Arreglan un partido básquet porque creen que lo que los raptaron son unos enanitos chiquitos, los nerlax, que son muy... Exactamente, y después ellos vienen, alienígenas vienen a la tierra a raptar, a quedarse con el talento de los jugadores de la NBA. Entonces cuando vuelven a la montaña Tontolandia, son grandes jugadores, enormes físicamente, y dicen vamos a buscar a uno que nos dé una mano, y se lo traen de la vida real a montaña Tontolandia, ¿a quién? A MJ. A MJ, Michael Jordan, que les va a dar una mano. Que casualmente juega bien al básquet. Sí, juega muy bien, muy bien, pero hay un detalle, en ese momento en que lo van a buscar, se supone que Michael Jordan está jugando al béisbol. Claro, claro. Y dicen, pero este tipo nos va a dar una mano realmente, juega al béisbol, sí, va a saber que, espero que, después vamos a escuchar un audio donde se toca el tema. Cuando se empezó a pensar en esta película, en el año 1993 hubo un comercial de una marca de zapatillas muy importante, en el cual juntaron a Michael Jordan y a Bugs Bunny, los dos números uno, que lo vamos a ver ahora. A partir de esta publicidad, se empezó a pensar en la posibilidad de juntar a los dos en una película, que es esta publicidad de una famosa marca de zapatillas. Sí. Ahí se empezaron a decir, bueno, mira, esto funciona, aquí la idea era, lo vemos, a Bugs Bunny con Michael Jordan, también en un planeta extraño, y lo vemos ahí a Marvin, el marciano, que acá hace, de uno de los rivales de ellos, dicen, bueno, vamos a jugar un partido de básquet, el premio son zapatillas, obviamente. ¿Y quiénes aparecen para jugar contra ellos? Acá lo vemos a Michael, unos monstruos, tremendo, enormes, pero Michael hace de la suya, ganan ese partido y se van a quedar con las zapatillas. Pero esto está preparado. A partir de esta publicidad, se pensó, para hacer tres años después, Space Jam. Película que va a tener su segunda parte dentro de muy poco. O sea, que acá nace... Cinematográficamente hablando, el año 2016. ¿Pero quién va a ser el protagonista? El 16 de diciembre de 2016, en Estados Unidos, lo va a hacer el ahora más grande LeBron James. Claro, el más grande es Kobe Bryant, es igual. El ahora en este momento. El más grande es Kobe Bryant. En este momento, para mí, el más grande es Kobe Bryant. Pero en términos de lo que la película necesita, seguramente debe ser el que tiene mejor marketing, el que es más vendedor. Sí, obviamente. Está bien elegido. Así que, o sea, con ese comercial nace la idea de hacer Space Jam. Exactamente. Y no fue mala la idea, y vamos a ver un poco más de imágenes de la película. Vemos las imágenes de la película. Es la película más taquillera, basquetbolísticamente hablando, de la historia. Recaudó 90 millones de dólares en Estados Unidos y 230 alrededor del mundo. De bancó a la anterior, que era White Men Can't Jam, Los Blancos No Saben Saltar. Acá creo que la tradujeron como Los Blancos No La Saben Meter. También, sí, un poco con connotaciones más sexuales. Pero digamos que esta fue un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque tiene cosas para grandes, cosas para chicos, y tiene un ritmo de gag y de chistes impresionante. Respeta, ahí lo vemos a Bugs Bunny y al Pato Lucas haciendo todo lo que se pueda hacer en un dibujo animado con Michael Jordan. También hay muchas referencias, por ejemplo, hay referencias a muchas películas. Ahí lo vemos al Coyote y a Correcavinos jugando para el mismo equipo, que son cosas raras para ver en una peli. Yo soy hincha del Coyote. Sí, yo también. Para vos que sos muy cuidadoso con esos temas. ¿Cuán respetuoso del juego es lo que se ve? Bueno, yo creo que amerita una segunda parte para no sacar mucho más tiempo, pero después vamos a analizar el juego. Hay problemas con el reloj, un reloj que se adelanta, un reloj que se atrasa, un resultado que va cambiando. Y además lo que hay también es momentos de difícil explicación para los árbitros, como gente que camina, algunas fules, faltas intencionales, flagrantes, como diría en la NBA. Lo que sí hay, un respeto por el reglamento y una distancia, una diferencia con el básquet nuestro de FIBA, que es que en un momento los Looney Tunes se quedan con cuatro jugadores y el árbitro dice, si no suman uno, pierden el partido. Cosa que acá se puede jugar con cuatro. Pero en la NBA, bien lo recordó en un momento Diego Brunetti, gran colaborador de esta sección, en la NBA sin cinco jugadores no podés seguir jugando. Así que perdieron el respeto por todo el reglamento, pero en eso el árbitro fue tremendamente preciso, letal. Y lo que nos quedaría por ver, acá vemos el final del partido, cuando Michael Jordan por un punto estira el brazo, haciéndose un Looney Tunes más. Y lo que nos queda, les decía, es uno de los mejores, para mí es uno de los mejores gags, que quisiera que lo veamos juntos, de esta película, que es una de las claves para que esto funcione. Que es el ritmo de gag y el chiste de un grupo como los Looney Tunes, que son muy opuestos a lo que es el humor de Disney. Un humor más blanco, estos son más corrosivos. Más salvaje, más delirante. Y en la película se toman el trabajo de tirarle un poco de caconia a Disney y burlarse de ellos. Lo vamos a ver, la espirió, silencio, porque lo vamos a ver muy gracioso. Por favor, silencio, sol. ¡Suscríbete al canal! Está bien, le tiró un poquitito. Y ahí los vemos, ¿qué clase de organización le puede poner The Ducks? ¿Por qué? Porque hubo una película llamada The Mighty Ducks, que es de Disney obviamente, y generó que Disney pusiera un equipo en la liga profesional de hockey sobre hielo, llamado The Ducks. Entonces acá se burla, el Batman dice, ¿qué clase de organización Mickey Mouse le va a poner The Ducks a un equipo? Entonces lo saca de la cancha y es un palito también para la contra. Para mí, una de las mejores películas de básquet de la historia. Para mí también. A los que no la vieron, véanla y se la pueden ver a mí los hijos. Véanla con sus hijos porque es muy, muy divertido. Cecilia nos dice, qué lindo recordar al Space Jam, gracias uno contra uno, todo mérito de Carucha. Gracias, yo creo que mérito una segunda parte pronto. Vamos a hacer un análisis del juego. Me gustaría. Sí, vamos a buscar un analista bueno de verdad. Bueno, hoy es tu cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Bueno, primero quiero que digas algo porque no lo hacemos nunca, nos olvidamos. ¿Dónde estás actuando? Los martes y los viernes en el Paseo a la Plaza, si quieren ver stand-up. No hago cine y deportes ahí. Si quieren ver un poco de stand-up, martes y viernes, Paseo a la Plaza, 21 a 15 horas. ¿Y podés llegar a hacer un stand-up con cosas de básquet? Puedo llegar a hacer, cobro en euros. Listo, queda abortada la del pedido. Bueno, listo, listo, listo. Y estamos en los dos. Podemos, podemos prepararlo. Y hoy es el cumpleaños. Sí, señor. Así que Soncito, por favor. ¿Vamos a homenajearlo? Vamos a homenajearte, vamos a hacer unos regalitos. Ah, pero mirá vos, me siento en el programa de Mirta. Ah, canucha. Gracias, Soncito. La oriente de la gente de Coloy. Ah, feliz cumple. Gracias. El reloj de la gente de la Rubber Chick. Más la ropa de Glazer. La careta de Balá, me falta la careta de Balá. Mirá, más la ropa de la gente de Glazer. Grosso. Que es espectacular. Lo sé, lo sé. Te llevas esto, vos que sos un jugador de básquetbol frustrado. Me emociona, me emociona. Bueno, gracias. Voy a llorar, como en la película. No, no lloré. ¿Nos vemos? Y si no nos vemos, ya sabes. Yo tengo que botar el cara de mensaje. Sí, una vez. ¡Feliz cumpleaños, corte, volvemos!